Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en una tarde como esta. Especialmente desde la librería queremos darle las gracias a Sergio de Oto y a Carlos Bravo por estar aquí, por haberse ofrecido a hablar de un tema tan interesante como es el cambio climático y además en un momento, pues bueno, a poco tiempo de la cumbre de París y un momento bastante importante y bastante interesante sobre el tema. Y la verdad es que para nosotros pues no podía haber una mejor forma de iniciar la programación de noviembre y además inaugurar un reconocimiento como el que se nos ha concedido a principios de semana de la librería de referencia cultural. Entonces pues aún más darle las gracias por permitirnos empezar una etapa nueva con una charla tan interesante como esta. Seguramente a ambos les conozcan, pues por su presencia en la granja, especialmente en el caso de Sergio o en la provincia en el caso de Carlos. Así voy brevemente a decirles, pues bueno, que Sergio de Oto es patrono de la Fundación Renovables, una persona bastante activa en el ámbito de la energía renovable y Carlos es actualmente presidente de Salvia y ha sido responsable y coordinador del área de energía y cambio climático de Greenpeace. Y sin más, pues como pueden imaginar, son dos personas autorizadas para hablar del tema y bueno, dejarles que disfruten con él, con ellos y que bueno, pues que creo que comentarles que al final va a haber un debate y que estoy seguro que va a ser muy interesante y animarles a que participen en él. Y sin más, muchas gracias, reiterarles el agradecimiento a ambos y por nada. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Juan Carlos, a Conchi, es de gusto estar aquí en casa, un se sienten en casa, en el salón de su casa, con la estufa aquí al lado y con unos amigos a los que conoces desde hace 30 años, desde hace 40 años y a esta gente le da gusto venirles aquí y felicitaros por el reconocimiento que os ha dado la Junta de Castilla y León como establecimiento de referencia cultural que os lo merecéis y de sobra. Yo lo que no sabía es que iba a estar Pampoderas, porque está Pampoderas, que habla el de cambio climático, nos da a Carlos Bravo y a mí nos da mil vueltas, vamos, lo sabe todo, o sea que si te hicimos alguna cosa incorrecta, levanta la mano y nos corriges inmediatamente. Y lo de levantar la mano y corregir, no es una falta de levantar la mano, sino tomar la palabra, os invitamos desde ya, esto no es una conferencia, esto es una charla, esto es un cambio climático y la ciudadanía, no para castigarnos con los datos tremendos que nos puede suponer hablar de lo que es el cambio climático, de la realidad que tenemos de aquí, sino lo que queríamos hablar es que los ciudadanos tenemos que moverlos, o sea, la conclusión que queremos que salga de estas charlas, que entendáis que el cambio climático es algo de cada uno de nosotros y que todos tenemos un papel y que tenemos que movilizarnos porque hay otros que se movilizan para que nada cambie y lo hacen muy bien en el máximo. Por tanto, no estamos aquí, no estamos aquí para debatir a fondo sobre los efectos del cambio climático, que los tenemos que mencionar, lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar, los contundentes, contundentes como pocas cosas del panel intergovernmental de cambio climático, que ya lleva cinco informes que lo tiene todo muy claro, y tampoco vamos a discutir sobre las incertidumbres que las hay, sobre las consecuencias finales, la certeza que tenemos es que esto está aquí ya y que nos va a cambiar mucho la manera de vivir en el planeta, pero podríamos discutir también de otros aspectos, ¿no? Yo creo que estamos aquí para hablar sobre nuestro papel como ciudadanos, que lo tenemos y tenemos que ejercerlo, ante el principal reto que tiene planteado la manera, que es hacer frente al cambio climático. La manera de que vamos a vivir en los próximos años los 6.000 millones hoy, los 9.000 millones dentro de 20, de 30 años, que es lo que va a cambiar radicalmente el panorama, lo que cambia es la atmografía de otros cambios climáticos que ha habido en la Tierra, lo fundamental es que estamos aquí 6.000 millones, que estamos ya con el planeta, lo tenemos estrujadísimo y ahora mismo este efecto del cambio climático nos va a cambiar radicalmente la vida y es algo que nos afecta a nosotros, es algo global y tenemos que actuar. Y también estamos aquí, Carlos y yo, para trasladar nuestra preocupación por la inacción de los gobiernos, están cruzados de brazos, por un problema que ahora veréis que no es nuevo y estamos aquí para trasladar nuestra preocupación sobre la actuación de los lobbies energéticos. Yo me centro siempre en el mundo de la energía, hay otros aspectos del cambio climático que no afectan exclusivamente a la energía, pero es el principal causante de este cambio climático y los lobbies energéticos que están defendiendo el estatus quo que tienen, la situación privilegiada que tienen con sus fabulosos negocios, ellos están impidiendo que actuemos ante el cambio climático y por tanto tenemos que movilizarnos. En contra de lo que podríais creer, el cambio climático no es un problema nuevo. Esto hace hoy 119 años, un químico y físico sueco habló por primera vez del calentamiento global. Dijo, señores, como si íbamos quemando carbón, esto va a afectar, va a provocar un calentamiento de la Tierra y lo dijo en 1896. Hace 50 años, un grupo de expertos, de científicos norteamericanos le entregaron al presidente Johnson, un informe diciendo, como sigamos climando petróleo y carbón, esto se va a ir al varete. Y está hecho el informe, se desclarecicó hace unos años. Y hace 23 años parece que empezamos a decir, bueno, esto igual, hay que tomárselo en serio con la cumbre de Río. Han pasado ya 20 cumbres, vamos a tener la Virgen Sombra I, hemos tenido el protocolo de Kioto, por fin, algo que la universidad en este protocolo de Kioto, que ahora no sabemos muy bien, esto ha servido para algo, pues hay mucha duda. ¿Y qué ha pasado? Pues mientras tanto, cuando este buen hombre sueco, al que le dieron el premio Nobel, por cierto, en 1903, dijo aquello, hombre, no mire usted, esto no es posible que la acción del hombre vaya a cambiar algo en el planeta. El planeta es muy grande, hay mucha naturaleza, y nosotros somos unos seres significantes, y por tanto, esto no va, no tiene ningún sentido. Luego, esta teoría de que la acción del hombre no podía llegar a afectar, pues se ha mantenido, y luego ha pasado a ser ya un movimiento, un movimiento negacionista, financiado lógicamente por las grandes petroleras, por los grandes lobbies energéticos, que nos han intentado convencer de que no, de que no. Sin embargo, pues ya vamos teniendo algunas certezas. El cambio climático está aquí, lo estamos viendo todos los días en la televisión, aunque no mencione al cambio climático. El problema es que no nos estamos ocupando de él. Y ya que hablaba de la televisión, el otro día debatíamos, o era Paco, hicimos un debate en una campaña que ha organizado la Fundación Ecología y Desarrollo, dentro de su campaña Cambio Climático y Pobreza, organizamos un debate que se llamaba ¿Para cuándo el cambio climático en el prime time? ¿Para cuándo? Le vamos a hacer caso en los medios de comunicación de una cuñetera vez. Un par de datos increíbles. Solo en el año 2013, solo el 0,19% de las noticias en los medios de comunicación españoles hacían referencia al cambio climático. El 0,19%. ¿Es esa la proporción del reto al que nos enfrentamos? ¿Nos tomamos así de en serio? ¿Esta amenaza que tenemos como humanidad? Y de eso ya, en la tele, ya, el 0,01%. O sea, en la televisión solo el 0,01% de las informaciones de la televisión hacían referencia al cambio climático. Y ahí estamos. Tenemos, como decía antes, cinco informes del panel intercomunitario del cambio climático que lo dejan todo clarísimo, con muchas certezas. Como decía antes, también algunas incertidumbres. Los científicos, los 4.000 científicos que trabajan en el panel lo dejan todo muy claro. Dicen, es muy probable, es probable, hay certeza absoluta. Todo está identificado, las causas ahora mismo, las consecuencias a corto y medio plazo, no tanto lógicamente a largo plazo. Y detrás de todos sí que hay una certeza. La certeza es el efecto antropogénico del cambio climático. Somos los hombres con nuestra actividad a los que lo estamos causando. Y eso es una mala noticia y una buena noticia. Mala, porque qué bichos más malos somos que estamos haciendo algo tan malo en el que vivimos. Y la buena es que si la culpa es nuestra, modificamos sus actitudes. Podemos cambiar nosotros. A lo mejor ya no estamos a tiempo, pero vamos a ser optimistas y a pensar que sí, que cada uno de nosotros puede hacer algo. Y eso es lo que queremos. Y para empezar, Carlos os va a dar unas nuevas notas sobre lo que es el cambio climático. Sin niñeza, Carlos ya la deja. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Dalmire y Caro también por su invitación. Pues como ha dicho Sergio, yo voy a explicar un poco qué es lo del cambio climático y a qué se debe, los efectos que puede tener, que se prevé que van a tener y bueno, pues lo que es la cumbre que ha mencionado también Sergio, que va a empezar en París desde el próximo 31 de noviembre hasta el 11 de diciembre, donde se tiene que llegar, esperemos, a un acuerdo vinculante global de todos los países para, como aquí el cambio climático, con más eficacia lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, el cambio climático se define como el cambio significativo y duradero de los patrones del clima, ¿no? O sea, en un periodo de tiempo significativamente largo, ¿no? Es decir, no se puede hablar de cambios puntuales, pero cuando hay ya una serie de tendencias que indican claramente que hay un cambio de los patrones del clima, pues se puede decir que hay un cambio climático. Ya lo ha dicho los científicos más importantes del mundo y las organizaciones más importantes desde el punto de vista, pues han hecho sus informes, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas, que es el órgano de referencia al respecto, pues ya ha dicho claramente que el cambio climático está ahí, que es una evidencia, que ya se están haciendo notar sus efectos y que hay una, vamos, más de un 95% de certidumbre de que se produce por causas humanas. Bueno, pues este cambio climático lo que se va a manifestar es en los cambios, en las tendencias de determinados fenómenos, es decir, pues en algunos sitios, porque no será igual en todas partes, en algunos sitios pues habrá periodos de sequía más prolongados y duraderos, en otros sitios por mayores inundaciones, bueno, pues habrá unos efectos, por ejemplo, en el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares, etc. Bueno, todo esto al final pues va a llevar unos cambios muy importantes que vamos a ver que afectarán a nuestras vidas, a nuestra economía y pues incluso si no se ataja y se va a subir con celeridad, pues a nuestro modo de vida que actualmente conocemos, ¿no? Ese cambio climático se produce porque hay un calentamiento global del planeta, es decir, un aumento significativo y prolongado de la temperatura media del planeta, tanto en la Tierra como en los océanos, como en la atmósfera, y este aumento de la temperatura se debe básicamente a un incremento del, digamos, de lo que es el efecto invernadero que hay natural, es decir, en la Tierra existe un efecto invernadero natural por el que, bueno, pues es posible la vida en las condiciones que tenemos actualmente, si no hubiera atmósfera la temperatura media del planeta sería alrededor de menos 18 grados, gracias a la capacidad que tiene la atmósfera, una serie de gases que hay en la atmósfera de retener el calor que nos envía al Sol y evitar que se vuelva otra vez al exterior de la atmósfera, pues tenemos una media de unos 15 grados a nivel planetario de temperatura. Por lo tanto, esto es lo que hace, evidentemente esto no ha sido igual siempre porque hace 650.000 años, pues estábamos en plenos periodos glaciares, glaciaciones, la última se acabó hace 7.000 años, en fin, esto ha cambiado y ha cambiado de forma natural siempre debido pues a diferentes, pues quiero decir, la cantidad de energía que ha llegado a la Tierra ha variado a lo largo de los tiempos geológicos, básicamente por cambios, aunque fueran menores en la órbita terrestre y esto ha producido que el Sol pues nos enviara más, mayor o menor cantidad de calor y eso ha ido cambiando las condiciones climáticas del planeta. Lo que no se ha dado nunca es que en un periodo tan corto de tiempo como desde el principio de la industria hasta ahora, ese calentamiento global, ese aumento de la temperatura media del planeta se ha hecho tan suavemente rápido. El efecto invernadero natural pues se basa en que hay una serie de gases en la atmósfera como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, que de forma natural, estos existen de forma natural, pues son capaces de retener parte del calor que una vez llegado a la Tierra, enviado por el Sol obviamente, y que vuelva a ser la atmósfera, son capaces de retenerlo y evitar que salga la atmósfera y dejarlo dentro de la atmósfera, con lo cual se produce ese efecto de la ganancia neta de energía calorífica en la atmósfera. Pero si estos gases aumentan su presencia por determinados fenómenos, pues lógicamente lo que hacen es retener más, ¿no? Es como, aunque no es exactamente comparable, es como en un invernadero de plantas, pues si tienes, digamos, por hacerlo simple, pues si la capa de cristal, dijéramos, ¿no?, es más gorda, pues puede retener más calor. No es que sea exactamente así, pero bueno, para que lo entendáis, lo que hace esa capa de gases es que al cambiar la proporción de estos gases debido a dividir a factores, sobre todo, como hemos visto y se ha demostrado, debido a factores humanos, pues aumenta la capacidad de retener calor. Entonces, por ejemplo, el CO2, que es uno de los gases principales, no, de hecho es el principal gas causante del cambio climático, del tratamiento global del planeta, que a su vez causa el cambio climático, como hemos dicho, pues ha incrementado su proporción, pues esto se mide en partes por millón, que es el número de moléculas por millón de moléculas, y ha pasado de haber 278 partes por millón de CO2 en la era preindustrial a estar ahora ya cerca de los 400 partes por millón. Es decir, parece poco, es un incremento pequeño, pero ese incremento de la concentración de este gas, pues es lo que está haciendo que aumente mucho la retención de calor y que aumente la temperatura del planeta. No es el único, pero realmente es el responsable, creo que son las últimas cifras, pues 65% de todo el calentamiento global. Ya digo, hay otros gases, algunos naturales y algunos que el hombre también ha producido, como los clorofluorocarbonados, los CFCs, los gases estos que se utilizaban antes, ahora están, debido al protopósito en Montreal, pues están prohibidos, se tienen que eliminar completamente, dejar los gases de los aerosoles, de los sprays, los que había antes sobre todo, ¿no? Y estos gases también contribuyen, no se sabía cuando se fabricaron, no se sabía que contribuían ni a la destrucción de la capa de ozono, ni algunos de ellos al cambio climático, también a aumentar el calentamiento global. Bueno, en cualquier caso, lo que es cierto y es indiscutible es que la temperatura del planeta ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, desde el principio de la era industrial hasta ahora, pues ha habido un incremento de 1,5 grados, bueno, de 0,8 grados a nivel planetario, la temperatura media del planeta, en algunas zonas como en España, pues habla de un incremento mayor, pues según he leído, pues 1,5 grados sería el incremento de temperatura media en España, en la experiencia ibérica, pero claro, esto se ha ido incrementándose muy rápidamente y cualquier gráfica que veáis sobre el incremento de temperatura, que va paralelo, va paralela siempre al incremento de las emisiones de CO2 o de la cancelación de CO2 a atmósfera, pues son siempre gráficas que van así, suben muy rápidamente, las curvas van muy rápidamente hacia arriba, porque en los últimos años eso se ha ido acelerando, o sea, la tendencia al incremento de la concentración de estos gases es creciente y cae más rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce ese incremento de los gases? Bueno, a veces hay factores naturales, pero lo que está demostrado por el panel intergovernmental de cambio climático es que se debe a causas humanas, hay un grado de incertidumbre enorme al respecto, las dudas que hay al respecto, pues la mayor parte de veces, como ha dicho Sergio, son intencionadas y se ha demostrado, son intencionadas por los lobbies energéticos que no quieren que se avance en esto, son los lobbies energéticos básicamente que se nutren de la comercialización de combustibles fósiles, que son los principales elementos que la combustión emite CO2 a la atmósfera, estamos hablando del carbón, del petróleo, del gas, sobre todo. Luego, pues hay otros fenómenos que también contribuyen al calentamiento global, incluso algunos mecanismos que se retroalimentan debido pues a la existencia de estos, de este problema, ¿no? Y eso quizás ya entremos en que decimos más grandes, pero en cualquier caso, hay una situación en la que a medida que aumente la concentración de estos gases, se pueden producir fenómenos naturales que van a poder contribuir a que haya más emisión. Por ejemplo, por decirlo, por contar uno, en los suelos helados de la tundra, en el permafrost, etc., existe retenido mucho metano, que mientras ese suelo está congelado, pues ese metano está ahí, pero si se derriten esos suelos debido al aumento de las temperaturas, pues se puede producir una liberación natural de ese metano que está acumulado ahí, con lo cual, como el metano es un gas también de petróleo invernadero, todavía un efecto de retroalimentación positiva del efecto de estos otros gases. Por lo tanto, es una situación que, bueno, pues hay muchas incertidumbres, como ha dicho Sergio, sobre la intensidad y la frecuencia, etc., pero lo que está claro son las tendencias, y las tendencias son a que va a haber, bueno, lo que va a provocar esto al aumentar la temperatura del planeta es que, bueno, pues va a haber una disminución de las masas de hielo, tanto en la Antártida como en Grolandia, se está notando por un retroceso también de los glaciares en casi todas partes del mundo, que también están desapareciendo, o cada vez hay menos, luego en invierno se recuperan un poco, pero en la siguiente época cálida, el siguiente primavera y verano se derrite más, me refiero a las placas del Ártico, y, bueno, pues que son masas flotantes de hielo que se derriten, luego en invierno vuelven a congelarse, pero cada vez menos, de tal manera que ya se puede navegar por el estrecho de Berín, que antes no se podía, debido a que esas capas son cada vez más, eso significa que cada vez hay, no solamente que hay más agua en estado líquido, sino que además, ese agua, por efecto de la temperatura, se expande, y esto al final lo que provoca es que se esté incrementando el nivel del mar, esto ya se ha demostrado, o sea, en el siglo pasado, pues subió 17 centímetros de media, en lo que llevamos del siglo XXI, pues ha habido también un número de centímetros que se elevado al mar, por término medio siempre, pero se calcula que si no se pone freno al cambio climático y no se limita el incremento de temperatura, y se llegan a escenarios, incluso los peores escenarios hablan de un incremento de la temperatura media a 6 grados, pues podría llegar a subir, pues decenas y decenas de metros, o sea, muchísimas decenas de metros, a nivel del mar, con lo cual significaría un desastre enorme para la humanidad y para los ecosistemas, porque, entre otras cosas, la mayor parte de la humanidad vive en zonas costeras, ¿no?, que quedarían sumergidas, etc. Bueno, en cualquier caso, este es uno de los efectos que se sabe que va a haber, pues el aumento de fenómenos extremos meteorológicos, como los huracanes, los tifones, etc., y como lo estamos viendo, pues cada vez más en los medios, tú lo comentabas, aunque cada uno de estos fenómenos por sí mismo no se pueda explicar, a lo mejor, como efecto de cambio climático, lo que está claro es que las tendencias que hay son claramente demostradas, es decir, que hay cada vez más huracanes con mayor intensidad cada vez, como estamos viendo en los telediarios, que hay cada vez más periodos de sequía prolongados, que luego siguen a veces con periodos de lluvias torrenciales y inundaciones enormes, como hemos estado viendo estos últimos días, ¿no?, pues eso, cada una por sí misma no se puede decir, bueno, esto es claro que es el cambio climático, pero sí la tendencia que hay creciente de que haya estos fenómenos cada vez más extremos, ¿no? Bueno, todo esto, lógicamente, pues llevará a que el aumento de la temperatura, pues hace también que cambien los, que no puedan sobrevivir en determinadas zonas de determinadas especies, no solamente estamos hablando de animales, sino de especies vegetales, y algunas de ellas de uso agrícola, es decir, algunas especies que cultivamos ahora, si sigue aumentando la temperatura, llega el momento en que no se puedan cultivar en determinadas zonas y se tengan que desplazar a otras, ¿no? Que, por ejemplo, pues el vino alemán, aunque ahora vale poco, pues a lo mejor dentro de unas décadas es el mejor vino del planeta, porque ya tendría suficiente grado de azúcar para ser un buen vino, ¿no? Es decir, que esas, y aquí a lo mejor no podemos ya seguir teniendo, obteniendo este producto, ¿no? Porque el sector vitivinícola está realmente bien preocupado al respecto, ¿no? En Somontano, por ejemplo, están ya endiñando un mes antes, por ejemplo, ya ha cambiado en los últimos cinco o seis años, y ya están un mes antes que... Bueno, pero esto, lógicamente, pues habrá países que se puedan adaptar mejor, otros peores, y habrá muchos que no puedan, y generan hambrunas enormes, con lo cual, a su vez, pues, si estamos ya viendo el efecto de refugiados con las guerras y tal, pues habrá también refugiados por cambio climático, etcétera, tendrán que emigrar de sus zonas. No es que eso sea nuevo, porque ya ha habido hambrunas y ha habido cosas así, pero el cambio climático lo va a generalizar en muchas zonas del mundo, ¿no? Bueno, evidentemente, también otra cosa que pasará, y que está pasando, se está ya notando, es el desplazamiento de determinadas enfermedades que ahora están más bien en los trópicos y que a medida que aumenta la temperatura hacia, la verdad, tanto el norte hacia el sur, a zonas más temperadas, pues se van desplazando, ¿no? Entonces veremos, pues, enfermedades como, porque ahora son anecdóticas, pero se van a ver más frecuentes por la malaria que antes había, dejó de haber, pues ahora volverá a haber, dengue y otras muchas, ¿no? En fin, todo esto, evidentemente, pues, pinta mal y ya no es una alarma que, digamos, va, los ecologistas, ¿no? Porque ya eso lo sabe todo el mundo, todos los científicos del mundo, pues, están de acuerdo en esto, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar medidas. Bueno, todo el mundo no, es decir, nuestro gobierno, por ejemplo, no está últimamente, no, en estos últimos cuatro años, no ha estado muy de acuerdo con eso, pero en cualquier caso, la mayor parte de los países están en la línea y, bueno, esto llevó a que en el año 92 se hiciera la cumbre del Río de Janeiro, donde, entre otras cosas, se aprobó el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es el que, bueno, a partir de entonces se ha ido tratando de generar un consenso para generar herramientas vinculantes a nivel internacional para combatir el cambio climático. Lo que pasa es que esto ha ido muy lento, entre otras cosas, porque países se han negado, hay muchos países que se han negado a participar en estos esfuerzos, por ejemplo, Estados Unidos o China, que son los grandes, los mayores emisores de gases de efecto invernadero de CO2 del planeta, hasta ahora, que ya han hecho unos, han ofrecido unos compromisos, ¿no?, de cara a esta última cumbre que voy a comentar. Lo que hubo para, como lo ha comentado también Sergio, en el año 97 se aprobó el protocolo de Kioto, que fue el primer, digamos, marco legal para combatir el cambio climático, para tratar de reducir las comisiones de CO2, problemas que no se comprometieron todos los países, como China, Estados Unidos y otros no, así que se comprometió la Unión Europea, Rusia, Japón, algunos otros países industrializados, otros muchos que no lo eran, y bueno, pues tuvo un efecto limitado. La Unión Europea de los 15 se comprometió a reducir entre un 8 y un 12% sus emisiones para el año, un 8%, perdón, sus emisiones entre 2008 y 2012, con respecto al nivel de emisiones del año 90, sí que cumplió bien, se llegó en la Europa de los 15 a un 19%, si no me equivoco, aunque en el conjunto de todos los demás países, ya la UE de los 28, pues esos resultados es menor, pero bueno, ha sido un conjunto de países que ha tenido, digamos, el liderazgo mundial la mayor parte del tiempo en la lucha contra el cambio climático. El protocolo de Kioto ya, digamos, terminó su periodo de vigencia y hay que hacer otro protocolo, una continuación de este, pero vamos, un protocolo que lógicamente sea vinculante para todo el mundo, para todos los países, no puede ser que unos se queden fuera y otros no, que sea justo, que reconozca evidentemente la mayor responsabilidad de los países que más han producido emisiones a lo largo de la historia, en la última época, ya la partida industrial, y que, bueno, pues que se pueda revisar con objetivos que hay más ambiciosos para los próximos años. Este es lo que se quiere sacar ahora en París, lo que se quiere acordar en París, en la cumbre que va a haber, que es la ya vigésima primera del Convenio Marco de Naciones Unidas, sobre cambio climático, y, bueno, lo que se ha logrado en los últimos años, después de bastantes fracasos en diferentes cumbres, es que, bueno, todo el mundo estuviera de acuerdo en que no se puede llegar a superar en dos grados el incremento de temperatura a medida del planeta, porque a partir de ese momento el cambio climático ya sería claramente irreversible y descontrolado. Ahora todavía teníamos ciertas posibilidades de que eso se pueda, digamos, controlar en cierta medida, aunque vamos a sufrir los efectos del cambio climático durante bastante tiempo, pero una cosa es que sean efectos absolutamente descontrolados y efectos irreversibles, pero a veces tenemos una situación un poco mejor, ¿no? Ahora mismo, a partir de que en la era industrial había 278 partes por millón, en el año 88 se llegó a 350 partes por millón, que es el nivel que los científicos decían que era, digamos, el tope físico máximo para que de ahí no, a partir de ahí ya empezaba el cambio climático. Ahora estamos ya entre 197 y 898,29 partes por millón, este año hemos llegado a algunos meses, algunos momentos a tener más de 400 y si llegamos a 440 partes por millón, pues ya llegaríamos a ese tope de dos grados, ¿no? Entonces lo que se intenta es que no lleguemos a eso y para eso necesitamos un tratado fuerte, vinculante, etcétera, que es lo que se va a negociar ahora en París, ¿no? De todos los países, o casi todos los países, bueno, de momento ochenta y tanto se han presentado sus compromisos, unos más ambiciosos, otros menos, lo ha presentado ya por fin los Estados Unidos, China, etcétera, lo cual es un muy buen indicativo de que se vaya a un acuerdo a nivel global y la Unión Europea, pues bueno, tiene el, aquí tengo el papelito de la Unión Europea, es el Pacto Global por el Clima, lo que se ha comprometido es a que para el año 2030 reducir un 40% las emisiones de CO2 de la Unión Europea con respecto a niveles de 90 y avanzar hacia el 2050 con reducción de 60% para luego ya a final del siglo, pues digamos, prácticamente ser libres de carbono, ¿no? Bueno, pues queda muchísimo trabajo por hacer y de luego para eso hay que hacer muchas cosas, aparte de llegar a este acuerdo vinculante a nivel mundial, pues no vale con que los países, los Estados lleguen a un acuerdo que hay que reducir tanto, sino que hay que hacer muchas cosas. Una de las cosas que se está discutiendo en estas cumbres es que hay que actuar desde, no solamente de arriba a abajo, como hasta ahora, sino de abajo a arriba, es decir, no solamente a nivel de ciudadano para arriba, sino que por ejemplo los municipios, las ciudades, las comunidades autónomas tienen una responsabilidad enorme en trabajar en reducir las emisiones de CO2, no tienen por qué esperar a que el Estado le diga, hay que reducir el 20% y voy a hacer unos planes estatales, sino que los municipios y las provincias, etcétera, pues ya tienes algo, de abajo a arriba, en vez de arriba a abajo, como hasta ahora. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Suecia, por ejemplo, es un país que ya, Estocolmo, por ejemplo, está aprobado, hay planes para que sea libre totalmente de combustibles fósiles en el año 2050, pero hay muchos otros ejemplos en estados como California o países como Dinamarca o Alemania, etcétera, donde se está avanzando mucho en ese respeto. Y para lograr eso, pues eso es lo que va ahora a incidir más en Sergio, pues los ciudadanos no podemos quedarnos quietos, tenemos que ser activos a nivel personal y reclamando a las administraciones de la más cercana, la más lejana, que se muevan a ese respeto y se marquen los objetivos de reducción de emisiones. Muy bien. Carlos, habíamos quedado que esta primera intervención de Carlos iba a ser de cinco minutos, pero ha hecho bueno el dicho de que no hay nada más peligroso que un ecologista de un micrófono. Carlos es un muy buen ecologista y sabe muchísimo, los que no sabemos lo hablamos más corto, pero él sabe mucho y además no es posible la conclusión final y tal, no es así. Ya nada, perfecto. No, lo que intentamos hoy trasladaros, aparte si yo creo que estaba muy bien la introducción, la más diferente introducción del tema que ha hecho Carlos, para los que no estéis familiarizados con los principales datos del cambio climático, lo que queríamos poneros es dos ejemplos. Uno, yo os voy a hablar un poco del tema de la energía. La solución, una de las herramientas fundamentales contra el cambio climático es cambiar el modelo energético. Y debemos daros unas trazas de por qué creemos que nos está cambiando, cómo están actuando los lobbies energéticos. Y luego quiero que Carlos pueda tomar la palabra para que os cuente la experiencia, él ha sido el coordinador de la plataforma que se ha puesto en las Islas Baleares a las prospecciones petrolíferas. Y decimos que Baleares capital del espinar. Desde el espinar, Carlos ha manejado muy bien ese tema y es una experiencia muy interesante. Lo de la energía es fundamental. La energía está en el centro del tema. Yo siempre digo que la energía está en el centro de la tormenta perfecta en la que estamos viviendo en la humanidad. Este planeta cada día es un poquito más injusto. En este planeta las guerras no se están acabando, sino que cada día surgen más conflictos. Tenemos otro tipo de conflictos, pero con muchos más frentes, abiertos permanentemente. Tenemos encima el reto del cambio climático. Y casi siempre está detrás de todo esto el tema de la energía. ¿Por qué está el tema de la energía? Tenemos un modelo energético obsoleto completamente, que desde hace un par de siglos ha consistido en el carbón, el gas, el petróleo que estaba ahí. Y en un segundo de nuestra vida, o sea, en un segundo de la vida de la Tierra, hemos quemado, en 200 años, o sea, un segundo de la vida de este planeta, hemos quemado lo que la Tierra ha guardado miles y miles, ha tardado miles y miles de millones de años en hacer, que son ese petróleo, ese gas, ese carbón, cada plazo hemos sacado, lo hemos quemado y lo hemos puesto en la atmósfera. Y ahí está causando el cambio climático. Además de eso, y de la calidad ambiental de nuestras ciudades, con unos 10 celestos de las narices, que de en cuando nos hacen irrespirables el aire de las grandes ciudades, no tenéis, no tenéis otra suerte aquí, los que veis aquí en la granja, no padecéis eso, pero está ahí. La energía está también detrás de una gran incertidumbre de nuestras economías. El golpe del petróleo del año 73 al año 75 hizo mucho daño a la economía occidental, supuso quizás el principio del fin del estado del bienestar que se había construido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La volatilidad del precio del petróleo hoy en 50 dólares por puros intereses estratégicos de la OPEP para parar el fracking, es la única razón, ni la demanda de China ni nada. La OPEP han decidido que vamos a anular esto del fracking, bajando un poquito el precio del petróleo durante un par de años. Ese coste económico, en nuestro caso en España, es una verdadera lacra. Pagamos 50.000 millones de euros de factura energética, las importaciones de gas, de petróleo y de carbón, porque también importamos carbón, son 50.000 millones de euros al año, lo que equivale a los ingresos por turismo, que es la principal industria de este país. Cuando ganamos por turismo, esas rentas se van afuera a comprar gas, petróleo y carbón. Y este modelo energético, basado en tomar estos combustibles fósiles y desde el último tercio del siglo XX, también con la muleta de la energía nuclear, este modelo energético además es muy injusto socialmente. Este modelo disfrutamos un tercio de la humanidad, disfrutamos de él, nos ha hecho vivir muy bien, con mucho confort, tener un desarrollo industrial bárbaro, a una tercera parte de la humanidad, al menos una tercera parte. Un 27% de la humanidad tiene un acceso en condiciones a la energía. La mitad de la humanidad tiene un acceso muy limitado y luego tenemos una buena parte, otra cuarta parte de la humanidad que no tiene acceso a la energía, que su energía es el buscar leña, en el caso de muchos países africanos o latinoamericanos esa leña la tienen que ir a buscar todos los días recorriendo kilómetros y kilómetros y tenemos un modelo energético que es muy injusto. Y que es que además, si el resto de la humanidad que no tiene acceso a la energía quisiera vivir y gastar energía como la gastamos nosotros, pues nos iríamos al garete pasado mañana. Nos vamos ahí, pero nos iríamos pasado mañana con mucha más prisa. La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado dos informes con el mismo título, que se llama Lecciones tardías para alertas tempranas. Hablando de la Paco, informe muy interesante de que lo que viene al contrario es que ya nos ha pasado varias veces. Tenemos la alerta, no reaccionamos, el tema del ambiente, el tema del DDT, el tema de la capa de ozono, etcétera, y hemos tardado. Y de alguna de las lecciones, hay dos lecciones que yo quería destacar aquí, una que dice que hay que mantener las distancias entre los gobiernos y los agentes interesados en cada uno de los ámbitos. Y la nueve, que es que hay que evaluar las alternativas. A la primera diré que no hemos mantenido las distancias. Los lobbies energéticos imponen las leyes, la legislación, la actuación de los gobiernos. Lo vamos a ver. Y sin embargo, lo de analizar las alternativas, las alternativas las tenemos. La respuesta, o sea, la alternativa al cambio moderno en el objetivo actual está ahí. Es viable técnicamente, tecnológicamente, es viable económicamente y además es una oportunidad. Yo recomiendo el libro este de Naomi Klein, de esto lo cambia todo, en la que dice que es que aunque no hubiera cambio climático, habría que cambiar el modelo energético por la oportunidad que supone para construir otra sociedad distinta. Y debemos hacerlo. Y lo que dice, la proximidad a los poderes públicos. Y esa proximidad a los agentes que han tenido los gobiernos es totalmente manifiesta. También Naomi Klein en su libro lo describe perfectamente. Las campañas que el lobby del petróleo imponen las televisiones americanas, los miles de millones de dólares que se gastan con sus fundaciones en influir, no solo en los políticos, también en la sociedad directamente para que la sociedad no se despierte en su metálogo y se van forzando esto del cambio climático. Bueno, ya algún día se ocuparán de ellos las siguientes generaciones. Pero esa actuación va desde Bush hasta el señor Sánchez Varane aquí en España, el presidente de Iberrona. El lobby de Nesa. Bush era un señor que viene por familia del mundo del petróleo. Esa actuación es permanente y planificada. Influye. Ahora mismo son los más activos de cara a la CUP de París. Están influyendo notablemente. El otro día tuvieron la hipocresía de salir diciendo en las 10 principales empresas energéticas del mundo petroleras que estaban de acuerdo en que había que limitar a 2 grados la temperatura, que no había que pasar de los 2 grados. Pongan ustedes fecha de aduncia a su negocio, porque es un negocio lo que está causando ese aumento de temperatura. Y en nuestro país el lobby más influyente es el eléctrico. El petrolero no porque nadie se mete con él. Sorprendentemente, los señores del petróleo en este país, que seguimos dependiendo un 75% entre el petróleo y el gas, casi nadie se mete con él. Sin embargo, los eléctricos que han visto en la irrupción de tecnologías renovables que podíamos ser protagonistas porque eran nosotros, ahí se han movilizado y han actuado intensamente. Intensamente. Y lo vamos a ver ahora y lo quiero explicar un poco en cómo ha sido el frenazo al desarrollo de las energías renovables. Con una actuación coordinada, planificada, hace 8 años decidieron, estos señores se nos escapa de las manos, esto no lo vamos a controlar. Incluso frenaron el negocio el y con el que estaban ellos metidos, las grandes compañías eléctricas, porque había autonomías que empezaban a dar concesiones, empezaban a dárselas a empresas de su ámbito autonómico y no a estas grandes compañías. Esta actividad ha estado apoyada también, hay que decirlo un poco, por una inercia cultural. Somos muy cómodos. Tenemos una adicción, hablaba, no, bus padre, bus padre de la adicción, no, bus padre, de la adicción al petróleo. Vivimos en un país con adicción al petróleo, pero sí, yo lo daba como algo bueno, pero no es algo muy muy negativo. Y ahí sobre todo el problema que tenemos en el ámbito de la energía, de por qué no cambiamos ese modelo energético, que insisto, está demostradísimo, que es viable tecnológicamente, que es viable económicamente y que simplemente le falta la voluntad política, lo que falta simplemente es coherencia. Uno está bastante cansado de leer muchos papeles de prestigiosas consultoras, de sesudos, señores a sueldo de estas grandes empresas, de que hagan un diagnóstico que compartimos sobre la importancia del cambio climático, sobre la gravedad del cambio climático y que en las recetas nos den más de lo mismo. Nos digan que tenemos que, bueno, habrá que reducir un poco el petróleo, pero ahí está el gas. El gas sigue siendo causante del cambio climático. Una cosa es que un kilovatio producido por una central térmica de círculo combinado supongan 390 gramos de CO2 frente a una de carbón, que es un kilo de CO2 por kilovatio, pero el gas sigue siendo y nos lo están vendiendo como una alternativa. No hay coherencia en esa falta de coherencia, es como si mi médico cuando me dice que tengo mucho colesterol, que tengo la tensión altísima, tómate dos huevos fritos con chorizo todas las noches. Pues eso es lo que están haciendo esas recetas. Nos están poniendo por delante la evidencia del cambio climático y con un cinismo absoluto nos están intentando perpetuar ese modelo energético basado en la combustión de fósiles. Hay una incoherencia cuando sabemos que tomar ese petróleo, ese gas y ese carbón es nefasto para nuestro planeta y en el mundo el año pasado se dieron 550.000 millones de dólares de subvenciones a las tecnologías fósiles y no llegaron a 100.000 millones que hubo para las energías renovables. Seguimos subvencionando lo que nos está causando el principal problema que tenemos en frente. Y luego en nuestro país hemos vivido un proceso muy grave, lo hemos vivido en los últimos 7-8 años, no solo ha sido este gobierno, se inició en el gobierno anterior, en la segunda legislatura del presidente Zapatero, un frenazo a las renovables, por lo que decía anteriormente, las eléctricas empezaron a ver que había una posibilidad de que esto de generar kilovatios, que hasta ahora había sido su portijo, que solo lo hacían ellos, las 5 empresas, que lo podía hacer cualquiera. Una central nuclear solo la pueden hacer 3 o 4 empresas en España. Una gran central de carbón la pueden hacer una docena de empresas. Los parques eólicos empezaban ya a poder hacerlo empresas, hacía la agenda de la fototeca, con la que los ciudadanos podemos ser productores, gestores y usuarios de la energía. Y hemos de decir usuarios y no consumidores. La energía hay que usarla, no consumirla, usarla con cierta inteligencia. Y en esa ofensiva contra las renovables, que de país líder en el desarrollo de las renovables, hemos pasado a ser uno de los países en la cola de inversiones renovables, en los últimos años no se han hecho inversiones en nuestro país, se ha utilizado dos o tres argumentos. El primero, el de demonizar las primas a las renovables. Las primas a las renovables, exageradas, porque esto es como si regalaran el dinero de las primas a las renovables. Y sin embargo, hay un estudio que se publica todos los años, el estudio macroeconómico del impacto de las energías renovables en la economía española, que publica, que edita la Asociación de Productores de Energía Renovables, que por cierto, en los primeros años lo hacía Adeloite y UNESA le dijo a Adeloite que si volvió a firmar ese informe, ya se podía olvidar de trabajar con las principales empresas de este país. Y eso está publicado y está hecho por el presidente de la Patronía de Puno. Pues en ese informe de APA, de estudio macroeconómico, se demuestra que el importe de las primas a las energías renovables es menor que los beneficios socioeconómicos que nos aportan. En primer lugar, solo en el tema de bajada del precio del mercado eléctrico. Si el año pasado las primas a las renovables fueron 5.000 millones y pico, el ahorro que supuso en el mercado fue de 6.000 y pico millones. Además tenemos que tener en cuenta otros 2.000 y pico millones de ahorro en importaciones de combustibles fósiles. Ahorro en emisiones de CO2, que al final pagamos poco, deberíamos pagar mucho más el exceso de emisiones, pero el mercado de emisiones de CO2 está como está por los suelos, pero aún así nos hace pagar. Y sin embargo se sigue demonizando a las primas. El último argumento que ha utilizado a este gobierno para legitimar ese frenazo que inició con el Real Decreto Ley 1-2011 de moratoria a las energías renovables, 2012, perdón, ha sido el tema del déficit ahí. A mí me gusta que nuestro sistema eléctrico tiene un déficit y el déficit, la culpa es de las energías renovables, de esas primas tremendas que estamos pagando a esos señores como si fuera, insisto, un regalo, cuando estamos con unos retornos socioeconómicos magníficos por esa inversión en renovables. Bueno, pues se le echa la culpa al déficit y tarifa, pero te vas a ver los cuadros del déficit y tarifa, que por cierto el déficit y tarifa es un acuerdo entre las eléctricas y el señor Rato en el año 2000 para que el recibo de la luz no incidiera en la convergencia con Europa, etcétera, etcétera. Vamos a parar estos tres o cuatro años y luego ya abrimos cuentas. Las cuentas las estamos pagando nosotros con unos intereses altísimos porque la deuda del déficit y tarifa se ha titularizado con unos intereses del 4 o 5% cuando el dinero está al precio que está. Pero aún así, cuando echas un vistazo a los números te das cuenta, por ejemplo, que en el año 2008 ya había 16.000 millones de euros de cierta tarifa y las primas en ese momento se lo sumaban a 6.000. Pero vamos a ver cómo es posible que 6.000 millones tenga la culpa de 14.000 o de 15.000. Pues una campaña de intoxicación que lamentablemente en los medios de comunicación mis compañeros periodistas pocas veces han denunciado. Pocas veces encontraréis eso. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene el lobby eléctrico en los medios de comunidad español es tremendo. Podríamos hablar de mil ejemplos pero sólo os voy a dar un par de detalles para llevar a 170 periodistas. No los periodistas que hablaban de energía. Eran los directores de los medios, los jefes de opinión, los columnistas, los tertulianos, todos los que habéis estado opinando de energía. Veréis que opinan muy a favor. Se han dejado eso. Se gastan un dineral en cuidar a esos medios y no encuentras eco a estos datos que están publicados, que son oficiales, que nadie discute, que nadie ha hecho un contrainforme diciendo que eso no es así y sin embargo está ahí. Y la última que nos han hecho es el Real Decreto de Autoconsumo. Hoy en día el precio de la fotovoltaica, que ha tenido una bajada espectacular, que los más optimistas esperábamos que fuera tan radical la bajada del coste de inversión de la fotovoltaica. Hoy ponernos una placa en nuestra casa, si nos dejaran con esa placa, verter en la red la energía que no usamos cuando no estamos en casa, recuperarla y luego sería una inversión que marcharíamos en 6 o 7 años y el resto de nuestra vida tendríamos electricidad gratis. Eso es así, eso podría ser hoy así, y de hecho lo están empezando a hacer en muchísimos países de nuestro entorno. En Estados Unidos hay 40 estados que tienen perfectamente regulado el autoconsumo. En nuestro país, Portugal, de nuestro entorno, Portugal ha hecho una legislación fabulosa sobre el autoconsumo. Y aquí se ha frenado con la excusa de que haría daño al sistema eléctrico, a las cuentas del sistema eléctrico. Esas cuentas de ese déficit de tarifa, que por cierto no me olvidé comentar, que hay un dato muy importante. El déficit de tarifa se calcula que ha llevado a sumar 36.000 millones de euros. En esos años que han transcurrido, desde el año 2001 que empieza a producirse el déficit de tarifa hasta el pasado año, que se han producido esos 36.000 millones de euros de déficit, las compañías eléctricas de este país han ganado 75.000 millones de euros. Tenemos la licencia más cara y tenemos las empresas eléctricas que tienen más beneficios de todo Europa. Su margen es el doble del margen de beneficios de las grandes eléctricas europeas y de las españolas. El doble por margen de beneficios cifra de negocios que el resto de las compañías. Por tanto, no están tomando el pelo, han hecho un decreto de autoconsumo que impide, porque te quita las ganas de gastarte el dinero en unas placas, porque primero son unas trabas administrativas tremendas, tremendas. No está negociado, no está contemplado el balance neto con la red, el que tú la entregas a la red en un momento determinado, la energía que te están sobrando de tus placas, que la recuperes, etc. Lo han puesto para casarriar, ¿por qué? Porque en un determinado momento Iberdrola se inventó el tema del peaje al sol, del respaldo, que se lo suscribió al gobierno que tenía que introducirse ese peaje. En el decreto al final lo han quitado momentáneamente, transitoriamente, para las instalaciones de menos de 10 kilovatios y para las de las Islas Canarias. Y por tanto, lo que os quería trasladar es que en un ámbito en el que ya podíamos ser nosotros protagonistas, en el de la energía. ¿Por qué no tenemos que defender de unas grandísimas compañías cuando podemos tenerlo al alcance de nuestra mano? Demuestra que han intentado coartar la acción de los ciudadanos. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer. La primera es movilizarse, la primera es ir un viernes a las 8 de la tarde a una charla de Lícaro y enterarse que es esto del cambio climático, que es un primer paso. Ya nos vamos movilizando y nos vamos enterando de qué va esto. Nosotros, yo os hablo como patrono de las fundaciones renovables, somos una gente de muy, muy diversos orígenes, de gente que viene del mundo sindical, de las ONGs, de las empresas, de las asociaciones empresariales. Somos una fundación muy plural en su origen, pero que tenemos ese denominador común de habernos indignado con lo que estaba pasando en la energía y que queríamos contárselo a la sociedad. Ponemos nuestro dinero, nuestro conocimiento para hacerlo y creemos que es una manera más de reaccionar, ante esto. Luego, hay otras muchas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el cambio climático, los problemas medioambientales no son ya el humo que salía por una chimenea que echaba mucha porquería, con sus lluvias ácidas y tal. No, es nuestro comportamiento diario el que está también en ello. Podemos tener desde acciones, iniciativas como cambiar de comercializadora, porque vamos a ir comprando los kilovatios a sus señores que nos quieren negar el futuro en el cambio del autoconsumo. Pues es un paso más. En general, yo lo que creo es que tenemos que darnos cuenta de que nos afecta. Como lo han hecho, como lo han hecho los señores, los habitantes de Baleares, reaccionando unánimemente contra la idea de las prospecciones, porque uno de los temas más tristes es que en este balance de los últimos años de la política energética, por llamarlo de alguna manera, que hoy en nuestro país, ha sido frenar las renovables, intentar impulsar las prospecciones, reavivar el carbón. Hoy el carbón vuelve a ser la primera tecnología en el sistema eléctrico español. Es un disparate. Que sigamos quemando el carbón, cuando eso tiene unas consecuencias que es dar, cuando es más caro, cuando está subvencionado, intentar abrir la vía al fracking y sin embargo, en Canarias se han retirado, en Baleares había una lucha muy interesante que ha protagonizado Carlos y que nos va a contar. El tema es ese, podemos movernos y debemos movernos. Carlos, cuéntanos cómo los ingleses son en Baleares. Bueno, tenéis ahí un proyecto que he traído, por si queréis, si queréis al tema concreto. Bueno, lo que sucede es que efectivamente, pues en los últimos años, pues se abre desde el gobierno, no solamente este, sino también el anterior, se abre, digamos, la puerta para que se presenten, pues compañías de la extracción de los hidrocarburos, no solamente de petróleo en aguas profundas, como en el caso de Baleares o Canarias, sino también en tierras por el tema del fracking. Y bueno, en Baleares lo que ocurre es que se presentan una serie de proyectos por parte de empresas de servicios petrolíferos y también de algunas petroleras para tratar de sondear en el suelo marino a profundidades altas, pues entre 500 y 2.500 metros de profundidad y buscar bolsas de hidrocarburos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, a lo mejor, el accidente que hubo hace cinco años en la plataforma petrolífera, el Deepwater Horizon de British Petroleum en el Golfo de México, que fue un vertido que tardó tres meses en solucionarse, sin pararse, o sea que hubo una contaminación por petróleo, por el crudo que se vertía desde el agujero que había pinchado esa plataforma y que no pudieron pararlo, por la presión que hubo, se salió todo el petróleo, tardó tres meses en poder tapar el pozo, por la complejidad que hay de trabajar en esas circunstancias y a varios mil elementos de profundidad. Y bueno, eso está en el recuerdo de todos, ¿no? También ahí en la zona de Baleares. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que allí, pues el progreso, digamos, de su base económica es sobre todo el turismo, también la pesca, ¿no? También es importante en las ciudades de Baleares y en las demás comunidades ribereñas del Mediterráneo, pues se decidió iniciar un movimiento para luchar contra esto, ¿no? O sea, por motivos económicos y motivos ambientales que van un poco ante la mano, ¿no? O sea, la buena situación de las aguas y de las costas de estas islas, debido a la protección medioambiental que tienen, etcétera, pues lleva también a que se puedan vender para la atracción para los turistas como especie de paraiso natural, etcétera, ¿no? Y todo esto va intimamente relacionado, ¿no? En cualquier caso, lo que se decidió allí fue que había que movilizarse y, bueno, pues ha sucedido que ha habido una movilización que yo coordino, aunque sea desde aquí, pero bueno, gracias a las tecnologías, pues se puede hacer la coordinación técnica de este movimiento que surgió primero en Ibiza y Formentera y que lo que logró fue que, bueno, pues hubo que hacer toda una serie de contazos, etcétera, pero que se pusieran de acuerdo, pues sectores que estaban primamente enfrentados entre sí, pues no sé, desde la administración, el sector privado, los hosteleros, los, en fin, todo el mundo se puso de acuerdo con los ecologistas, con los sindicatos, con los pescadores, etcétera, y se ha creado una alianza, se llama Alianza Mar Blava o Mar Azul, Mar Blava en catalán, que lo que hace es, se inicia para luchar contra un proyecto de protecciones petrolíferas y une, voy a decir, de una forma bastante interesante e inusitada, pues a toda la administración de las dos islas, el Consejo de Ibiza, que es como el gobierno de la isla de Ibiza, el Consejo de Formentera y todos los ayuntamientos y pues a hacer toda la hostelería de las pequeñas y medias empresas, de los pescadores, etcétera, todo el mundo se puso de acuerdo en trabajar con ese objetivo y empezar a movilizarse, ¿no? Entonces, bueno, esto ha ido, ha ido, se inició por este motivo, ¿no? Para evitar esta amenaza, para evitar situaciones como la de la Deepwater Horizon, pero luego ha ido creciendo y evolucionando, de tal manera que ya no solamente ahora están estos gobiernos y estas entidades, sino que se han unido todos los gobiernos de las islas de menor que de mayor, que al propio gobierno va a leer también un montón de ONGs más y ya pues agrupa a más de 100 entidades, tiene el apoyo, perdón, de varias organizaciones internacionales y ya no solamente lo que quiere es evitar estos proyectos de prospecciones y de hecho se está trabajando para que se intente aprobar en la próxima legislatura una ley de declaración de Mediterráneo como zona libre de prospecciones, sino que ya se está cambiando también todo el planteamiento sobre la energía, lo que comentaba Sergio. O sea, de esta amenaza que surge en defensa, o sea, un movimiento que surge en defensa de esas amenazas para oponerse a esas amenazas, pues ya surge un movimiento que lo que está haciendo es trabajar en todo el tema de la lucha contra el cambio climático, el cambio de las energías, pero allí toda la presencia de renovables es absolutamente escasa y bueno, se está trabajando mucho en ese sentido, se está creando grupos de trabajo al respecto y bueno, se está presionando mucho en esa dirección. Yo creo que es un ejemplo que tendrá que evolucionar más porque suponemos que ya hemos logrado que uno de los proyectos de una petrolera escocesa, pues que esta petrolera renunciara, se ha marchado allí, hay otros dos proyectos, pero si esto sigue avanzando y bueno, de hecho la unanimidad cesa es durante total, de tal manera que el 14 de octubre pasado se aprobó una proposición de ley unánime por parte de todos los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, los partidos que hay en mes mayor, que a mes menor, que a Podemos, Ciudadanos y todos los que están representados en las Cortes, sin ningún problema, apoyaron una proposición no de ley para instar a que el gobierno central haga una ley de acción de Mediterráneo como zona libre de prospecciones y con el planteamiento de que este modelo energético no puede seguir, no se puede mantener. ¿Por qué? Porque, ya termino con esto, porque el propio panel inter-recomuneramental sobre el cambio climático del que hemos hablado antes por la Agencia Internacional de Energía ya nos ha dicho que para evitar llegar a estos dos grados el incremento de temperatura media del planeta, pues no podemos quemar todas las reservas ya actualmente conocidas y comercializables de combustibles fósiles. Dos terceras partes de esas reservas, ya conocidas, pues se tienen que dar bajo tierra, no se pueden quemar, porque el presupuesto que tenemos de carbono, lo que podemos seguir emitiendo todavía, sí, pero para evitar con todos los planes de acción que haya que poner en marcha, etc., que lleguemos a esa situación, pues nos impiden quemar todo lo que hay. A lo cual no tiene que dar menos sentido de ponerse a buscar nuevos yacimientos de petróleo o de gas o lo que sea, en zonas que ahora pues tienen un gran valor ambiental o porque esas tecnologías tengan un enorme riesgo, como es el caso de las prospecciones petrolíferas en aguas profundas. Entonces este movimiento pues ha incorporado también todos estos planteamientos, de tal manera que ahí pues lo que se quiere es hacer un cambio de modelo. Yo creo que la sociedad está entendiendo cada vez más eso, y de hecho hay una encuesta que sacó el gobierno francés y Naciones Unidas hace poco de cara a la cumbre de París, de la que hemos hablado antes, en la que, por ejemplo, en España salía que el 69%, tal vez que era el 69,2% de los ciudadanos, se oponían a que hubiera cualquier tipo de exploración para buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos. Y yo creo que ese sentimiento que ya está ahí, afortunadamente, también se ha logrado avanzar en ese sentido en la financiación, pues es lo que ha movido que haya plataformas como la Alianza Marlava o el movimiento tan importante que hubo también en Canarias contra el proyecto de Repsol o los movimientos que ha habido en casi toda España contra los proyectos de Franklin. Y eso yo creo que tenemos que seguir ahondando porque si no cambiamos el modelo energético y seguimos con el cambio climático, hablándose cada vez más, al final pues vamos a tener enormes problemas, incluso si los escenarios van a lo peor, a los escenarios peores, pues realmente podrían poner en riesgo la existencia de nuestra propia especie sobre el planeta. No acabes tan dramático, bueno, estamos aquí para solucionarlo. Lo he metido contigo, luego ya lo he metido contigo, ya lo he metido contigo, ya lo he metido también, pues nada, lo interesante son vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas. A ver si me pone una cosa. Se me está formando una opinión que a lo mejor está disparatada y es que en general el poder de los países está en manos de personas que proceden en general de la economía y luego de la legislación. Con lo cual esas dos personas, esos dos grupos en el cual los científicos parece que son minoría o no existen entre nadie que rige los países, hace que todo lo que se prepare es pensando en lo que se va a ganar y con leyes adecuadas para defender el dinero. Y las inquietudes científicas absolutamente solamente les dan valor para la ciencia que va hacia la salud, menos mal. Pero todas las otras ciencias pues están, cuando digo despreciadas, pero no tienen el nivel que hay entre las gentes de poder, que yo creo que no existe entre ellos esa inquietud científica. Y eso da lugar a que una de las cosas es que la masa ciudadana en general no se hace idea de que el mundo, la esfera terrestre, es muy pequeña en todo el espacio. Pero luego la capa en la cual nos ocurren todas estas catástrofes es muy pequeña, 15.000 metros, que está muy por encima de donde vuelan los aviones, eso en comparado con la esfera, son 15 kilómetros, que es una distancia que cualquiera se hace el baño. Entonces cualquier problema que ocurra en la superficie de humos, que echemos, calor, se queda en una capa, no se va a la de espacio. Y entonces nos rebota porque es que tenemos como una especie de techo por encima de nosotros. Entonces eso es muy difícil que la gente, la gran masa de ciudadanos no sabe que eso, piensa que el aire es infinito y no es infinito. Entonces con esa falta de cultura, que es algo de científica, y ese poder que está en manos de economistas y de senadores, pues así va a ser difícil. Lo de disparatado en absoluto, lo de la teoría de que hay una connivencia entre los poderes económicos y los poderes políticos, eso no es nada. Para que todo responde desgraciadamente la realidad. Hay quien dice, y algunos no lo creemos, que el mundo lo gobiernan tres grupos, que son la industria farmacéutica, la industria aromantística y el lobby energético. Y muy disparatado no parece que sea. Yo lo de la salud creo que nos están engañando también un poco, creo que también estamos bastante con las medicinas metidas por todas partes, y yo creo que sobran medicamentos en esta vida nuestra. Pero bueno, sí que es cierto que hay una influencia en España, lo hemos llamado a ese fenómeno de connivencia entre el poder económico y el político de las puertas giratorias. Hay 20 ex ministros hoy en día, 20 ex ministros y dos ex presidentes del gobierno en los consejos de administración de Iberdrola, Endesa y Gas Natural. 20. Bueno, pues eso, ahí ya empezamos a hablar de una cierta connivencia. Luego también hay que pensar que todos son personas muy malas y tal, luego hay unas influencias, hay unas inercias, y hay lo que sí que se les puede reprochar, hay un cortoplacismo. Hay un cortoplacismo porque meterle mano a estas políticas de cambio climático son cosas que van a dar, que van a tener resultado en dentro de 15, 20, 30 años. Y el político actúa para su legislatura, para sus 4 años. Y todo lo que no puede inaugurar ni cortar la cinta en esos 4 años no le interesa tanto. Y eso pasa también un poco en las empresas energéticas. Yo tengo contacto con muchos responsables de grandes empresas energéticas y saben perfectamente que el futuro es renovable. Lo están intentando aplazar para que no afecte a su cuenta de resultados de los próximos años. La vida media de mandato medio de un CEO, de un director general de una empresa del IBEX en España es de 6 años o 7. No va a tomar medidas que vayan a dar resultado a su empresa dentro de 20 años. O sea, reconvertir esas grandes compañías eléctricas en otros negocios, que es lo que debían hacer en vez de negar el futuro y ponerle puertas al futuro, tendrían que estar adaptándose ya a ese nuevo negocio. Son cosas que no se van a apresmar en su bonus en esos próximos 4 años y por tanto lo dejan para más adelante. Y en los políticos, ya digo, hay un cortoplacismo muy importante. Oye, has dicho que la autoproducción por placas solares tenía un límite de 10 kilovatios. Hace poco, hace unas semanas, ha salido una noticia que habían detenido una persona en Arevalo porque había puesto unas placas solares en su casa. ¿Sabéis algo de eso? No, que habían detenido las ediciones, ¿no? Es ya el colmo de los colmos. Yo hace como dos semanas, no es decir, yo lo íbalo porque una persona, además, salía a la foto donde la voy a escribir. Pues se fue hace dos semanas, acaba de publicarse el Real Decreto, el nuevo Real Decreto de Autoconsumo, un decreto que, entre otras barbaridades, puede sancionar hasta 60 millones de euros por incumplir alguno de los preceptos de ese decreto. Es decir, que es tan importante que tú no comuniques al sistema eléctrico que tienes una placa conectada a red, como tener un vertido nuclear. ¿Eh? Conforme no lo sabe. O sea, parece mentira, pero hasta ese punto es el disparate. Pero, en teoría, hasta ahora lo que habían conseguido, hemos tenido la paradoja en este país de que la ley más eficaz que se haya publicado nunca en España no se ha publicado. Ha sido el borrador del decreto de autoconsumo. Ha paralizado durante tres años a este país cuando podíamos haber puesto un montón de placas fotovoltaicas porque el precio ya había bajado. Y, sin embargo, solo unos valientes, unos osados, han dicho oye, es que si el día de mañana me van a esto, me van a meter el peaje. Porque lo que nos he contado es que el peaje este de, lo que se llama el peaje de respaldo, que le llamamos el peaje al sol, es que tú te compras unas placas fotovoltaicas y tienes que pagar al sistema por la electricidad que estás produciendo para ti, con tus placas. El ejemplo que ponemos siempre nosotros es que tú pones una tomatera en tu casa y los tomates, cuando te compras esos, te comas esos tomates, se los tienes que pagar al Alcampo o al Carrefour de enfrente. O sea, ya por el señor Carrefour, ¿está usted dejándose comprarle los tomates? Bueno, pues aquí es lo mismo. O sea, tú te compras tus placas, generas unos kilovatios, los consumes y tienes que pagar un peaje por eso. Tan absurdo es eso. Afortunadamente, al final, le han puesto esa exención transitoria a las instalaciones de menos de 10 kilovatios y a las de las islas, pero han puesto otras trampas, que es la trampa administrativa, que es un verdadero galimatías para un particular darse de alta, hacer las IVAs, etcétera, etcétera. Si quieres declarar, tienes que pagar el impuesto de electricidad por la electricidad que generes, etcétera, etcétera. Es un verdadero follón. Pero, desde luego, que detengan a la gente y a ser cómodos. Ellos lo que... Hay un tema que sí que está claro, vamos a ver. En el tema del autoconsumo. Si yo pongo unas placas en mi casa y genero mi electricidad y me olvido del mundo, pues estás ahí, olvidado del mundo aislado. Si yo pongo unas placas y me conecto a la red, tú tienes que pagar algunos servicios a la red. Algunos. O sea, tú, por la electricidad. Nosotros lo que defendemos en la Fundación Renovables es que cobres por el precio de mercado de la electricidad que estás vertiendo y pagues al precio de mercado, en ese momento, la que compras de la red. Y que, por usar esa red, tengas un pequeño peaje. Pero lo que no puedes es pagar por la que te consumes tú. Eso es lo que es un verdadero disparate. Que seas responsable y seas solidario por estar usando una red, hay un peaje que sí que tienes que hacer. Lo que no puedes es que te exijan que pagas ese otro peaje llamado respaldo, que en realidad es un peaje para salvar la verdad. Los beneficios de las compañías eléctricas del país, que como os digo anteriormente, están ganando 5.000, 6.000 millones de euros al año. En plena crisis, en plena recesión, por un gran momento. Con caída de la demanda, lo más espectacular es que durante estos años en que hemos vuelto a una demanda eléctrica del año 2007, estos señores han mantenido sus beneficios. Con unos evitas en el negocio de la distribución, en los negocios regulados, porque viven de lo que le dice el web a su favor. Muchos hablan mucho luego del mercado, etc. Pero viven del negocio de un lado. Claudio. A ver, ¿qué es? Después de haberme ido el libro de Nomi Klein, entiendo que el problema ya no es un problema científico, que ya está resuelto. Ahora lo que tenemos es un problema político con unas implicaciones económicas y sociales inmensas. Que yo creo incluso, bueno, lo descubre en el primer capítulo, porque habla de que la derecha tiene razón, la derecha sabe lo que ocurre, pero las implicaciones a lo mejor no lo sabe el resto de la sociedad. Y es que hay que cambiar el modelo económico, pero también el modelo social. Es decir, el cambio que implica hacer frente al cambio climático es una trascendencia que yo creo que ni imaginamos. Cambiar una sociedad es casi imposible. Cambiar un sistema económico con las puertas que hay enfrente es totalmente contrario. Entonces, por otro lado, dar la imagen de que cambiando unas placas solares por un sistema que podría ser incluso para autoabastecimiento, con unas impresiones inmensas, y no habría que dar explicaciones al gobierno, pues te has comentado como que es posible, que es suficiente, pero claro que solamente por una parte habría que ver cuando caducan las placas, hay que cambiarlas, y luego si está al alcance, digamos, de la sociedad. Pero eso solamente sería con la parte de la energía que se utiliza para, digamos que sería la producción eléctrica. Todo el sistema de transporte, ese no va a poder funcionar. Es decir, que en el fondo nos estamos también autoengañando porque consideramos que con estas pequeñas medidas está la solución. Yo creo que lo que hay que plantearse es que cada cual tiene que saber que va a tener que cambiar toda la fuerza o voluntariamente, y en un plazo de una generación o una generación inmedia. O sea, el cambio va a ser radical. Ese es el planteamiento. Estoy de acuerdo, Claudio. Yo cuando estoy hablando del autoconsumo, el autoconsumo no es la panacea. Es un ejemplo de cómo los ciudadanos podemos empezar a formar parte de otro modelo energético. Nosotros en la Fundación Clavales presentamos el jueves pasado nuestra propuesta de política energética para estas elecciones, como lo hicimos hace cuatro años, como lo hicimos para las municipales con el documento que ya es con futuro, como lo hicimos con las europeas hace dos años y pico, y nuestro documento se llama La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía. Entendemos claramente que estamos hablando de un cambio de economía y un cambio de sociedad. Son muchas respuestas que van con ellos. Comparto completamente lo que estáis diciendo, Claudio. Y nosotros, en ese documento de 88 páginas, hacemos 324 propuestas y el autoconsumo ocupa dos o tres. O sea, que le damos la importancia a la vida. Pero sí que el autoconsumo es el ejemplo de decirle a la gente que puede ser protagonista. Que no es una cosa ajena. Implica muchísimas más cosas a hacer frente al cambio climático. Implica un cambio cultural. Y además hablamos en la primera parte de este documento, que os invito a consultar en la página web de la Fundación, hablamos de valores, de que hay que introducir valores. De que la energía no es un negocio, la energía es un derecho de los ciudadanos. Es un bien básico, escaso, y que debe ser abordado desde otra perspectiva y no sólo de regular el negocio de unas grandes empresas, ni tampoco, como dices tú muy bien, me puntualices muy bien, porque a lo mejor había dado la sensación de que yo creo que con el autoconsumo ya está todo resuelto. No, con el autoconsumo yo lo pongo en estos debates como ejemplo de que nosotros podemos empezar a generar esa energía. Luego tendremos que cambiar algunos hábitos. Por supuesto tenemos que cambiar muchos hábitos. ¿Sabéis si en los ayuntamientos de Barcelona o de Madrid se hay iniciativas de cambio de modelo de transporte por los nuevos ayuntamientos? Hombre, en el Ayuntamiento de Barcelona, seguro, porque la responsable es la Aya Ortiz, no lleva temas sociales, pero también está metida en la comisión que son tres concejalías las que van a meter. La Aya Ortiz era la diputada de ICV en el Congreso y que ha asumido el tema energético y la movilidad, lo tiene básico. Nosotros en el documento nuestro a la movilidad, si autoconsumo son tres o cuatro medidas de movilidad sostenible y sobre todo en el ámbito urbano, pues tenemos treinta o cuarenta medidas que proponemos. Empezando por la fiscalidad, que es muy importante, la fiscalidad tiene que ayudarnos a cambiar muchos comportamientos. Bueno, en Madrid, que yo sepa, lo que están haciendo es, están planeándose endurecer las condiciones para la entrada de vehículos en caso de que se superen los niveles de determinadas sustancias, dosis unitos, etc. Entonces, bueno, no sé si las van a terminar de poner en marcha, que están hablando de que si entran unos días los vehículos de matrícula par y otros, etc. Pero no sé si tienen algún plan para cambiar la movilidad más allá de estas medidas para controlar y que no se superen mucho los niveles de estas sustancias. Y en Barcelona sé que se están planteando hacer un operador energético propio. Porque no sé los detalles que pretenden exactamente, ¿no? No sé si deberían ser agregadores de demanda para, en caso de sistemas de autoproducción, etc., de generación distribuida, o si quieren ir más allá. La verdad es que la ley no permite, de momento, ¿no? Se me equivoco que puedas tener un habitante para tener una compañía eléctrica propia, ¿no? Pero, bueno, están trabajando, o sea, lo que está claro es que soy de la alcaldesa varias veces, y se me ha llegado por otras vías también, que están planteándose hacer, están estudiando cómo hacer, o tener cierto protagonismo en la cuestión de la distribución de la energía eléctrica. Un poco, pero no de la movilidad. De hecho, yo creo que un caso muy interesante es el de Pontevedra. Es un caso que, o sea, no estamos hablando de teorías, sino de un equipo de gobierno que lleva, pues no sé, yo lo digo varias legislaturas, no me acuerdo cuántas, pero han cambiado la movilidad de la ciudad, y han reducido a sistemas de asistencia de madera de forma muy sustancial. Y la gente está muy contenta. Lo han hecho bien, lo han hecho con bastante presencialidad, pero, ahora mismo, todo el casco de Pontevedra es peatonal y utilista en su misma mayoría. Tenemos otros ejemplos, como el de Rubí, un municipio que ha hecho una movilidad energética fantástica, ha reducido drásticamente todos los consumos, y además estos ahorros los he invertido, sobre todo en el ámbito de exportación. Y luego, en Europa sí que hay muchos municipios, que ya Copenhague está a punto de llevar a emisiones cero, en muchos municipios alemanes y daneses, están privatizando las redes de distribución eléctrica. Aquí sería complicado, porque la indemnización que habría que pagar por esas, podría ser, en cualquier caso, muy, muy cuantiosa. Pero, desde luego, lo que sí que hace que hacer, y las propuestas que hemos elaborado nosotros, desde la Fundación, está clarísimo que el tema de la movilidad no supone grandes inversiones. He hablado con un responsable de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, un técnico, un cargo político, Aminés Sabanés, que es la concejal responsable, tenemos una reunión la semana próxima, porque ha visto nuestro documento y quiere comentarlo con nosotros. Me interesa mucho. Pero este cargo le decía, bueno, es que para cambiar los autobuses, hacerlos eléctricos, que van a ser en Alemania en cinco años, van a tener la obligación de ser eléctricos a las principales ciudades, como leía la noticia esta semana, pues aquí decía, no, es que lo ven como imposible, no, es que es hacer números, es hacer números de la inversión. Y quien lo puede hacer, precisamente, son estas instituciones. Si os habéis endeudado para otras cosas, endeudaros provisionalmente, porque luego el beneficio va a ser fantástico y el ámbito de la movilidad es fundamental. Yo estoy de acuerdo un poco, viene muy bien que seguís el tema de la movilidad, porque muchas veces en el debate energético nos vamos enseguida al sistema eléctrico y ignoramos el tema de la movilidad del transporte, donde la mayor parte de las emisiones son en el transporte, donde no hemos hecho casi nada, no hemos tenido el tema fallido de introducir los biocombustibles y donde el mundo del petróleo sigue ahí, especialmente en España, tan tranquilo, y no se aborda y se piensa que simplemente cuando empiezas a debatir del tema energético te vas al sistema eléctrico, que hay mucho que hablar y hay mucho que cambiar, pero no nos olvidemos que uno de los principales ámbitos en los que hay emisiones en los que estamos causando ese cambio climático son el transporte. Y hemos hecho muy poquito en ese ámbito. que España tiene la mejor sanidad del mundo, pero a mi me gustaría que se pueda concretar, ¿desde cuándo? y, pues, pienso que, que si es así, los países deben estar peor que otros, ¿no? Quien haya dicho eso que responda. Yo no sé de sanidad. Y yo soy periodista, pero no soy tertuliano, esos que cada día hablan de lo que no saben. Yo no sé de sanidad, no quiero contestar, no tengo ni idea. ¿Quién ha dicho eso de que es la mejor sanidad del mundo? Bueno, yo se lo digo decir a profesionales que trabajan en el tema y lo he leído, pero si es así, por eso digo que, porque es que, porque se van los mejores médicos a Inglaterra y a ver que me extraña que si la salud pública, el sistema sanitario está tan... Es que se escapa de nuestro tema, este tema de la salud. Así estamos por hablar de energía y yo no me siento capaz de opinar sobre el sistema de salud española. Aunque tengo a mi criterio como uno más, pero no. A ver, perdona, si estás. Yo tengo tres preguntas, ¿vale? Que es que me han surgido muy bien hablando. Una de ellas es respecto a esto del peaje energético. A mí, lo que me... Decidme si me equivoco, lo que había entendido era que si quieres poner unas placas solares en tu casa, sin estar conectado a ninguna red de energía eléctrica, tienes que pagar 30.000 euros. Aparte... Totalmente falso. Hasta ahí no llegan. Hasta ahí no llegan. No les des ideas. No, no. Me alegro de saberlo. Yo pensaba que era así. Lo otro... Vamos a ver que... Yo he leído el libro este de Naomi Klein y una de las cosas que me dejó bastante confusa fue todo el tema este de los créditos de carbono, el mercado este que se había montado entre las eléctricas que pagaban a un bosque... La verdad es que es un lío. No sé si alguno lo podéis explicar. Que los créditos estos en realidad beneficiaban el que hubiese más emisiones de carbono. Y la última pregunta ya se la había acordado. Los créditos de carbono como es la licencia se la pasó a Carlos. Complejísimo. Complejísimo. Lo que sí que es cierto es que cuando aquí para la aplicación del protocolo de Cioto se repartieron los derechos de emisión se les hicieron regalazos a los de la cerámica, a las eléctricas, etc. Escandalosos. Escandalosos. No sirvió para nada. O sea, el protocolo de Cioto simplemente con esos regalos, pero sin Paco sabe mucho más que nosotros de ese tema. Y afortunadamente le tenemos aquí. Pues vamos a ver. En España, desde hace... Bueno, en España por ser parte de la Unión Europea, si no lo digo de qué. El sector de las grandes instalaciones industriales tiene unos presupuestos de carbono, vamos a llamarlos así. Cada año, o cada cierto tiempo, hay un plan nacional de asignación que contiene publicaciones anuales en el cual las grandes instalaciones industriales que son las cerámicas... Aquí por ejemplo tenemos una, que es la... 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 que está dentro del sistema de regla regular. Es decir, ¿cómo funciona ese sistema? Tú tienes un presupuesto, entre comillas, un... una cantidad anual de toneladas de CO2 y lo repartes. Es decir, tú tienes 100 toneladas, tú tienes 200, tú tienes 40, se asignan. Hay un plan nacional de asignación. Entonces, claro, ¿qué dice la teoría? Pues que esas emisiones las tienes... ese... ese total lo vas manteniendo, reduciendo, es un instrumento de política. Pero, o sea, el único sector regulado en España es las administraciones, que es un... porcentaje, no sé cuánto estará ahora mismo, exactamente, pero es... digamos que en España los... muchos y pequeños emitimos más que los pocos y grandes, ¿verdad? que son importantes, pero los sectores que se llaman difusos, las emisiones agregadas son mayores. Pero, en cualquier caso, es el único sector que está, entre comillas, bajo control, porque tiene unos textos de emisiones. ¿Vale? Y, de hecho, es el único sector en el que no crecen las emisiones. Aún así, como han sido tan generosos, hemos llegado a la situación ridícula que el gobierno ha dado más cantidad de derechos de emisión que los que les hacían falta. y como se los han dado, encima los han vendido, cosa que ya es el colmo. No han hecho negocios. Es el colmo. Es un poco lo que es. Entonces, tú imagínate que tienes una empresa que fabrica vidrio, por decir algo, y te dan 100 toneladas, pero, en realidad, con la crisis tal, te hace falta 80. Las vende que te sobran, encima vas y las vende a otro que puede contaminar a costa de tal. Es una situación muy surrealista. Pero, pero el sistema funciona así. Entonces, claro, ha sido un problema también de no saber ajustar tu negocio. O sea, como instrumento de política tiene su interés. Al fin y al cabo, es el único sector que tiene unos teces de emisiones. Claro, ahora los demás también los van a estar teniendo, pero de forma muy peculiar. ¿Se acuerda de la tercera? Sí. La última era que yo, en una de las presentaciones que hiciera, había un vídeo que, a lo mejor vosotros sabéis oído hablar del, que no recuerdo el nombre, pero que hablaba de la importancia del metano. El metano, como ha dicho Carlos, está debajo de los hielos del permafrost o de la parte del Ártico. Pero además, por lo visto, también es muy importante porque está en el estómago de los rumiantes. Y los rumiantes echan muchísimo metano a la atmósfera y tenemos, no sé cuántos millones de cabezas de rumiantes cada vez más, ¿no? Entonces, no sé si esto... Antes de que, Carlos, te pente, en Alemania, por ejemplo, ya las escuelas prohíben que haya carne más de un día a la semana. Tenemos que producir nuestra ganadería, pero radicalmente. Nuestra dieta carnívora tiene que reducir, no ya por implicaciones de salud, sino por el tema de carne más. ¿El cochinillo? El metano, efectivamente, está en esos suelos, pero también, efectivamente, se produce mucho en la ganadería. En los cultivos de arroz, por ejemplo, para que en algunas prácticas agrícolas se genera también mucho metano. Y, bueno, hay otras fuentes de emisión metano. Por ejemplo, el fracking del que hablábamos antes, la extracción de gas, que hay otras fuentes que hay informaciones de pizarra, etc., los escritos, etc., que ahora se ha puesto muy de moda, etc., pues, lo que sacan es gas. Pero, en ese sistema de producción se les escapa un montón de gas. Ese gas metano, cuando se quema, ese gas, como es el combustible fósil, produce CO2, y, por lo tanto, contribuye al cambio climático. Pero, el metano que se escapa se llama soluciones fugitivas, que son mucho mayores de las que dice la industria. Hay informes de la Agencia de Estados Unidos de Ambiente, de la Agencia de la ANOA americana, que es la Agencia de Administración americana de la atmósfera y de los océanos, y tal, que ha reconocido que son muy superiores. Y, teniendo en cuenta que es un gas que, bueno, es 25 veces más potente que el CO2 en cuanto a su efecto invernadero, su potencial invernadero, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera, así que, al final, pues, tiene su construcción también menor que la del CO2, porque el CO2 ya en cuenta antes que se principale el gas de efecto invernadero, pero, bueno, contribuye mucho. De hecho, su concentración en la atmósfera ha subido muchísimo. En los años 1750, que había 700 partes por billón, pues, ahora son 1874, ¿no? Y, bueno, que es un problema creciente y, evidentemente, pues, una manera de afrontarlo, pues, evitar el fracking, por ejemplo, sería una de las cuestiones, porque, además, el fracking, si consideras la huella climática que tiene el gas que se trae con el fracking, teniendo en cuenta las emisiones CO2 directas que se generarían en la combustión de ese gas, más lo que produce efecto invernadero, el gas que se escapa, pues, parece que tendría la misma huella climática que el carbón, que es el combustible fósil que más contribuye al cambio climático. Y, por lo tanto, sería, bueno, es bastante asuro, apostar por esa fuente simplemente por este hecho, ¿no? Y, claro, todo el tema de la ganadería, pues, es obvio, también está absolutamente descontrolada, aparte de lo que ha salido desde el punto de vista sanitario, que, bueno, son cosas que ya se sabían, pero que ahora las ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, lo que es cierto es que este sistema basado en un consumo, un cable mayor, de que multidisciplinar, y ahí también influye nuestros comportamientos alimenticios. Yo, antes, perdón, antes de esto, no quería que se me escapara un tema, que antes, al ver que yo estaba enrollándome tanto como Carlos o más, he dejado algunas notas sin final. Claro, no podíamos estar aquí hablando del tema de la energía sin hablar de un tema de lo más fundamental, que es el ahorro y la eficiencia. O sea, nosotros, el documento que hacemos de 88 páginas, dos terceras partes estamos hablando de la demanda, de reducir la demanda. O sea, el objetivo que tenemos que planteamos en la Fundación de Renovables es reducir el 50% de la demanda energética sin perder ese equilibrio, sin perder eso, simplemente racionalizando su uso tal y cual. Es fundamental. Nosotros decimos que el cambio de modelo energético no es sustituir unas tecnologías por otras. Como apuntaba muy bien Claudio, no se trata de una cosa con unas plaquitas, no, no. El cambio de modelo energético es ahorro, 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 eficiencia y luego la energía que necesitamos la desplazamos con Renovables. Pero, teníamos que hablar de ahorro en una red como esta. Me parecería un crimen que nos hubiéramos ido aquí sin haber hablado de la importancia del ahorro y la eficiencia. Despilfarramos la energía. Nos han acostumbrado a ser unos usuarios activos, como decía antes, y de usarla sin ningún racicino. Nos la han presentado como muy barata y ahora cuando ya empieza a hacernos daños al bolsillo pues ya empezamos a considerarlo. Pero, aun así, las políticas energéticas deben pasar por el ahorro y la eficiencia. Lamentablemente, en estos últimos años se han ignorado completamente. No han existido en el panorama las políticas de ahorro y eficiencia ni incluso las estrategias de ahorro y eficiencia que la E4 que presentó el gobierno socialista en el año 2005 luego no se ha hecho ninguna evaluación. En el sentido de que están muy contentos porque había una reducción de la demanda que respondía exclusivamente a la crisis. En ningún caso a medidas que animaran a esa reducción del consumo. Por tanto, darle la importancia que merece al ahorro y a la eficiencia. Con respecto a lo que decías de las recetas que nos metían por otro lado y del tapadillo, la reducción del consumo de proteína animal está conllevando aquella una demanda enorme sustitutiva de proteína de soja. eso está llevando a una deforestación en la Amazonía muy importante. Con lo cual, hay que tener cuidado con lo de eso. Los efectos rebotes que se dan. Ya no se habla en los foros de las cumbres y eso de la energía nuclear en ningún sentido. La energía nuclear es el pasado. Hay países que ahora mismo en Europa tienen proyectos en Francia construyendo Flamambil. Bueno, si hablar de cambio climático no salía estando Paco, hablar de nuclear estando Carlos ya es totalmente el señor que más sabe de nuclear en España. Pero, es una apuesta clarísimamente en el pasado. China está haciendo nucleares, en Europa está por inaugurar algún día que llevan ya 6 o 7 años de retraso. Solo un dato, por ejemplo, el último proyecto que se ha intentado promocionar en Europa, el de Reino Unido, el que estaba implicado también, por cierto, Iberdrola, exigían el pago de 107 euros megavatio hora durante 30 años era garantizado con el incremento de los costes, etcétera, etcétera, cuando en España estamos pagando a 50 euros. La energía nuclear es muy cara. Además de otras cosas, es muy cara. Ya hubo un informe famoso del Barclay, ¿verdad? La economía dice no a la nuclear. Lo hacía un banco de negocios. No, la nuclear, olvidémonos de ella. Con el tema nuclear, la industria nuclear sigue existiendo, claro, porque como es una energía que no es fósil, es decir, el uranio evidentemente no es un combustible fósil, entonces, la utilización del uranio como combustible en las centrales nucleares, directamente las centrales nucleares no se emite CO2, ¿no? Se generan residuos radiactivos, se generan residuos nucleares, etcétera, pero lo que sí es cierto es que dentro de lo que son combustibles no fósiles, es decir, si comparas el ciclo de vida completo de la industria nuclear para producir un kilovatio hora de energía eléctrica de origen nuclear y lo comparas con el ciclo de vida de, por ejemplo, de la energía eólica, para producir un kilovatio hora de energía eólica, pues, la energía nuclear es la que más CO2 emite en el ciclo completo en comparación con las otras. Es decir, evidentemente, los combustibles fósiles emiten muchísimo CO2, la energía nuclear emite poco, pero emite más que las ecuatorias renovables. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, el uranio es un mineral muy escaso en naturaleza, entonces, en las zonas, en las pocas zonas donde hay minas que sean rentables cada vez menos, que se está bajando, pero hace falta remover millones y millones de toneladas de tierra para sacar cantidad relativamente pequeña de mineral que luego puede ser utilizada para hacer combustible. Entonces, eso todo lo tienes que mover con excavadoras, camiones, etc. Todo esto consume un montón de energía y como la mayor parte de la energía actualmente en el sistema energético y mundial proviene de los combustibles fósiles, pues, evidentemente, hay unas emisiones de CO2 en el sector, en la minería. En el enriquecimiento del mineral, del uranio para hacer combustible, que es un proceso muy costoso energéticamente, hay unas emisiones también asociadas de CO2 importantes en la construcción de centrales, igual, y en el desmantelamiento, en la gestión de residuos. Entonces, al final, los estudios que hay que comparan las diferentes tecnologías, pues, la energía nuclear, sale peor parada que cualquier aeronave. O sea, que en ese sentido, se dice, bueno, vamos a poner soluciones energéticas a los combustibles fósiles, no puedes ir a la energía nuclear teniendo otras, mucho mejores, desde el punto de vista de emisiones, como son, por supuesto, la orgánica energética, que eso es lo mejor, porque no emite, ahorra emisiones, y luego, cualquier aeronave. Entonces, por otro lado, lo que decía Sergio, construir una central nuclear, pues sale, una central de 1.000 megavatios, sale por 5.000 millones de euros, o más, porque hay ejemplos, como comentaba él, del Quiloto en Finlandia, que lleva 60 años de retraso, que decían que iba a costar 3.500 millones, y ya va por 7.000, 8.000 millones de euros, y todavía no se ha puesto en marcha, y para que funcionen, para que en un mercado, digamos, liberalizado, aunque sea entre comillas, un mercado eléctrico liberalizado, le tiene que garantizar un precio. Es decir, este proyecto del Reino Unido, pues le garantizan al constructor, o sea, a la empresa que va a hacerlo central, le garantizan un precio de su kilovatio hora, que es muy superior al precio del mercado, porque si no, directamente, no habría nadie que la quisiera poner en marcha. Pero claro, eso va en contra de las reglas de la libre competencia que hay en la Unión Europea. Eso está en los tribunales, y a lo mejor hasta la final, se gana. Pero claro, ahí hay un interés por parte de algunas empresas, del sector nuclear, de mantener que todavía están vivas, que todavía hay proyectos en el mundo occidental que se construyen. Aunque, pues eso, van mal, porque el proyecto de Finlandia, que lo vendieron como la Panacea y tal, en el año 2000, 2000 poco, pues estaba en el 2015, no lo ha puesto en marcha, Francia tiene muchísimos problemas, con la gente igual, este del Reino Unido, no sabemos si saldrá por los problemas, y los únicos países donde se construye alguna central, pues son países donde, pues son normalmente dictaduras, Japón ya no. Japón tiene todas sus centrales paradas, desde Fukushima, menos dos, que el gobierno actual, que es muy pronuclear, ha querido poner en marcha. Pero, el resto lo tiene muy difícil, porque, allí, en Japón, las perfecturas, que son un poco como las comunidades autónomas de aquí, pues, tienen que dar el visto bueno. O sea, no es una decisión que, que la tome el gobierno del estado, sino que, y como hay muchísima oposición, pues, no nos están poniendo en marcha, aunque las han revisado, y tal y cual. Pero vamos, en cualquier caso, lo que está haciendo Japón, es hacer una inversión importante, en las energías robables, que las tenían absolutamente paradas, y ahora está poniendo en marcha. Igual que China, por ejemplo, sobre todo, por los problemas que tiene de salud, por todas las emisiones de, de partículas, etcétera, de toda la central de carbón que tiene, y aunque está construyendo algunas, que es el único país donde, hay alguna, algún plan, algún programa, digamos, un poquito ambicioso, aunque, para China, todos los proyectos que quiere poner en marcha, le darían pasar, de aquí al año 2030, por ahí, del 2% de su producción eléctrica, al 4% nada más. O sea, que tampoco es significativo. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, China instaló, el 40% de toda la potencia renovable, que se construyó en el mundo, ¿no? y, y que fue tres veces, por encima de la, de toda la potencia instalada eléctrica, en el Reino Unido. O sea que, está hablando de cantidades de megavatios, ¿no? De potencia eléctrica enorme, y China tiene una ley renovable, muy buena, que va a hacer que, bueno, lógicamente, bajen los precios, etcétera, etcétera. Y por eso, por dar un apunte positivo también, yo creo que, a pesar de los lobbies energéticos que hay, que se conchaban con los políticos y tal, y sobre todo en algunos países, pues hay, hay tendencias que ya van a marcar la pauta. Es decir, hay grandes fondos de inversión, etcétera, que están invirtiendo, que además son renovables, porque, bueno, se va, se va viendo que es un buen negocio también, y que es un negocio que va a acertar a la sociedad, y que no va a haber más remedio que, que ponerlo en marcha. Y esto hace que, que se esté también, en algunos sitios, desinvirtiendo en las, en los fósiles. Por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega, ha decidido no invertir más, en proyectos de hidrocarburos, Esto es muy importante, es uno de los fondos, económicos más potentes del mundo. Y eso que Noruega, es un país, que tiene una industria petrolera, importante, aunque va en declive, pero, que es un lobby importante también, sobre el propio gobierno. Se va a tomar esa decisión, y bueno, habría muchos más ejemplos. yo creo que la energía nuclear, tardará en morir, porque, pero, evidentemente, no es una opción, ya que esté gobernando a nadie seriamente, ni siquiera, pues, el Banco Mundial, y estos fondos, que ya, han decidido que esto no, no tiene sentido. Bueno, quería, la verdad, daros las gracias, por la, por la información, que os habéis comunicado, yo creo que, que, que es, una complejidad y tal, que, que con una sola dosis no basta, pero, poco a poco, nos seguimos enterando. Lo que me parece claro, por lo que habéis contado, es que, efectivamente, la, los políticos, los gobiernos, no van a actuar, porque, porque, tienen demasiados intereses, y que, y, por otra parte, lo que se sabe, se sabe hace mucho tiempo, y no parece que haya servido, de mucho. Entonces, sí que parece también, claro, que, para que actúen, tiene que tener la sensación, de que hay una demanda. Y, en ese sentido, yo, que no sé si es, así como, políticamente correcto, pero, quería aprovechar esta reunión, para contar que, de cara a la cumbre de París, un grupo de amigos de Segovia, que no tenemos ninguna inscripción política, y tal, hemos convocado una concentración, el domingo 29, a la una, en el acueducto, simplemente, pues, para manifestar nuestra decisión, de demandar de las autoridades, pues, una política, más, responsable, de cara a las comisiones, y a medida de lo posible, también, pues, para comprometernos personalmente, a hacer algunos de esos cambios, de los servicios. Quiero recordarlo. Domingo 29, a la una, en la un. Pues, enhorabuena, y eso es un poco lo que queríamos estimular, con esta charla, que cualquiera se puede, movilizar en este aspecto, o sea, una asociación cultural, una asociación deportiva, puede hacer gestos, respecto al cambio climático, porque nos afecta a todos, no se trata de un problema, de derechas o izquierdas, es un problema de la sociedad, y tiene, todo el mundo, la oportunidad de interesarse. Yo creo que el Colegio de Ingenieros, de no sé qué, que algunas jornadas, sobre el cambio climático, que un grupo de ciudadanos se manifieste, pues, todos, nos interesamos por este tema. Que lo que hemos contado hoy aquí, lo pongáis en cuestión, lo contrastéis con cifras, con datos, por eso, pero que nos preocupemos, porque es algo que nos afecta a todos. Y yo creo que nuestra intervención, me parece, muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharnos hasta tan tarde. Gracias. Aplausos. Aplausos.